Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Bueno, nosotros expresamos claramente en la bicameral de DNU nuestra oposición y el planteo de derogación. Creo que acá se han escuchado muchas cosas de parte del bloque de Cambiemos, hablando, como lo han hecho muchas veces, de la República, la defensa de las instituciones, las facultades del Congreso. Y quiero empezar por ahí porque me parece de una gran hipocresía. Porque fíjense que durante el gobierno de Mauricio Macri, apenas asumió Mauricio Macri, después de haber propuesto y planteado el republicanismo, Carrió, etcétera, después apenas asumieron, designaron los jueces de la Corte por decreto. Algo no visto en años. Después se enojan. Después tuvieron que retroceder. Pero fíjense, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, endeudaron con el crédito más grande del Fondo Monetario Internacional a un país y han endeudado a la Argentina por décadas. Y eso no pasó por este Congreso. Un endeudamiento fenomenal. Entonces, Presidente, yo creo que acá primero tenemos que decir las cosas como son. Nosotros somos una fuerza política coherente, que nos hemos opuesto siempre a los decretos de necesidad y urgencia, esas facultades que se atribuye el Poder Ejecutivo, pisoteando las facultades que tiene el Congreso. En ese sentido hay una ley que del año 2006, la ley 26.122, si no recuerdo mal, una ley que promulgó el gobierno de Néstor Kirchner, que es una ley que en los hechos va en contra del espíritu de la Constitución del 94, que muchos todo el tiempo están defendiendo, porque dice justamente que un DNU para ser ratificado alcanza con que lo apruebe una sola Cámara del Congreso. Fíjense que para votar una ley del Congreso tiene que pasar y ser aprobado por las dos Cámaras. No, un decreto de necesidad y urgencia alcanza con una de esas Cámaras. Entonces, Presidente, y esto lo han utilizado quienes hoy están en la oposición también, no solamente el actual oficialismo, sino que lo han utilizado cuando fueron gobierno. Y también han utilizado las facultades monárquicas que tiene la figura presidencial como es el veto. Por eso vetó Mauricio Macri, le decían, Capitán Beto, ya cuando gobernaba la Ciudad de Buenos Aires, por tener el récord de vetar leyes. Y fíjense, Presidente, que vetaron la ley que prohibía los despidos en el año 2016, una ley que votó el Congreso, las dos Cámaras. Vetaron la ley que retrotraía las tarifas, un saqueo al bolsillo de millones y millones de los sectores populares que fueron saqueados bajo el gobierno de Mauricio Macri, con los tarifazos. Esa ley la vetó, o sea, las pocas leyes que salieron a favor del Congreso las vetaron. Entonces, digo, acá nosotros nos opusimos inclusive al comienzo de este aislamiento, a este funcionamiento, mientras algunos le decían a Alberto Fernández, sí, mi comandante. Y nosotros con mi compañera Romina del Pla, presentamos una nota a la presidencia de esta Cámara exigiendo que funcione el Congreso. Hace más de dos meses estamos hablando. Y los bloques mayoritarios se negaron insistentemente, permanentemente, a tratar, inclusive con las sesiones que se dieron estos días, digo, porque este decreto también, otra cosa, ya lo dijimos en la comisión, podrían haberlo traído y debatido porque a dos días de ese decreto había una sesión en el Congreso. Sin embargo, no lo trajeron a discusión. Pero se negaron los bloques mayoritarios, tanto de Cambiemos como del Frente de Todos, a debatir el impuesto a las grandes fortunas. Que con eso se podría garantizar un salario de cuarentena de 30.000 pesos a todos los sectores de trabajadoras y trabajadores que se quedaron sin ingresos. Y sin embargo, no quieren discutirlo. Votaron en contra acá cuando lo pusimos en debate, para que se ponga en debate. No quieren tratar temas y proyectos que tienen que ver con terminar con las rebajas salariales de las empresas que hoy están suspendiendo y rebajando el salario de los trabajadores y las trabajadoras mientras reciben subsidios millonarios de parte del gobierno. Estamos hablando de grandes empresas, de Techín, del Grupo Clarín, de grandes empresas. Hasta los CEOs le han dado. Y fíjense que a las empresas recuperadas, a las cooperativas, no les dan nada, nada. Una discriminación a esos trabajadores y trabajadoras que llevan años poniendo en pie estas empresas. Y otra cosa que no me quiero olvidar, porque acá no es solamente que la hipocresía de Cambiemos es por el gobierno anterior. Hace pocas semanas el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la RETA, pidió superpoderes. Pidió superpoderes. Obviamente Cambiemos no tuvo en un solo diputado que votara en contra. Todos votaron a favor de los superpoderes del jefe de gobierno de la ciudad. Nosotros rechazamos del frente de izquierda esos superpoderes. Y, oh casualidad, el peronismo también. O sea, donde son oficialismo, aplican los superpoderes y los DNU. Cuando son oposición, los rechazan. Esa es la hipocresía. Nosotros somos una fuerza coherente. Por eso venimos a plantear esto, presidente, que queremos que se rechace este decreto de necesidad y urgencia. Y queremos que se discuta una agenda inmediata a favor de las grandes mayorías populares en este Congreso con los proyectos que hemos presentado, para que verdaderamente esta situación no afecte aún más a las grandes mayorías del pueblo trabajador que ya venían padeciendo una situación muy difícil por las políticas del gobierno anterior. Entonces, ya voy cerrando, presidente. Con esto digo, quiero cerrar planteando que insistimos, aprovecho que se sienta el presidente de la Cámara, insistir con que se puedan discutir en las sesiones proyectos que tienen que ver con esas necesidades populares, el impuesto a las grandes fortunas, avanzar con terminar con las rebajas salariales a trabajadoras y trabajadores de distintos sectores, que se discutan los proyectos a favor de las empresas recuperadas, y muchos otros proyectos que nosotros hemos presentado para discutir en esta Cámara y que, insisto, los bloques mayoritarios se vienen negando. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado del Caño.